Ande guamo de acoragua muaki Aña chere está tiga cojique Aña namo de acoragua muaki Taquera cara vuelta o caga Aña namo de acoragua muaki Aña namo de acoragua muaki Aña chere está tiga cojique Aña namo de acoragua muaki 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 Aña chere está tiga cojique Aña namo de acoragua muaki Aña namo de acoragua muaki Aña namo de acoragua muaki Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.